Ya tenemos el diagnóstico de la necropsia, han concluido que... Por su parte, el doctor Víctor Cecías López, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Trapoto, dijo que según el diagnóstico de la necropsia, la menor Catiusca Quevedo Hidalgo, de 6 años de edad, habría fallecido de dengue grave. Señaló asimismo que en la necropsia pudo visualizar signos de hemorragia múltiples en diferentes órganos a consecuencia del dengue. El galeno explicó que estos casos de dengue fulminante se dan en personas que han tenido anteriormente la enfermedad. Por otro lado, el galeno explicó las circunstancias en las que llegó la menor al nosocomio. Lo que se sabe, ya tenemos el diagnóstico de la necropsia, han concluido que se trataría de un caso de dengue grave. De todas maneras, esto hay que corroborarlo con un estudio histopatológico que hace el patólogo, y lo que sí se ha podido visualizar de repente en la necropsia es que había signos de hemorragia múltiples en diferentes órganos. Nos informan los que han participado de este acto. Había hemorragia en los pulmones, en intestinos, líquido libre en cavidades. ¿Eso es una consecuencia del dengue? Sí, es una consecuencia del dengue. Y quizás estaría de un caso poco usual, que es un dengue, o sea, como le llaman, fulminante. O sea, no ha llevado todas las capas que normalmente lleva. ¿Cuál es el protocolo en este tipo de casos, doctor? Bueno, acá tenemos la responsable, que es la doctora, Nidia, que es la que maneja más estos casos. Como se sabe, se hace un estudio epidemiológico, están en plan de buscar a la familia para que den algunos datos, y ve de repente un posible brote, un foco, ¿no? Porque estos casos se dan, pues, casos fulminantes en aquellos que ya han tenido, ya se sabe, un cuadro anterior, ¿no? Doctor, ¿qué pudo haber pasado? La niña vino con síntomas específicos de este terrible mal. Sin embargo, no se le habría tomado en cuenta las tres oportunidades que vino. No, sí, como nos han informado los colegas, el primer día que llegó, llegó una niña con dolor, un dolor abdominal, con dolor de garganta, con malestar general y un cuadro febril, que al examen, este, revela el primer diagnóstico, que se le trató como una amidalitis, ¿no? Y que luego se le sugirió que tomara algunos exámenes sanguíneos, y bueno, se le indicó medicamentos para la fiebre, ¿no? Sin embargo, ahí viene el asunto de que los familiares no han completado de hacer todos estos exámenes, ¿no? Al día siguiente que llegó, nuevamente, refería un poco un cuadro febril nuevamente, y ya, este, se le, en vista de que había el probable diagnóstico de dejes, la doctora Mirta Guayanca, que es pediatra, le sugirió, ¿no?, de que tuviera que quedarse para que se observa. Como se hace, ¿no?, dentro del manejo de estos cuadros, se lo observa. Pero sin embargo, la familia dice que en ningún momento se le sugirió que se le dio internet para su observación. A las que ellos venían, ¿se les enviaba a su domicilio, no? No, en la segunda vez, en la primera vez, se le dio un manejo sintomático, pero en la segunda vez se le sugirió que se quedara. Más o menos, eso fue, este, lo que nos ha informado el médico pediatra que tuvo que atenderlo, y que, bueno, por asuntos de esto de la huelga de falta de médicos y todo, ya tuvo que acudir a la sala de operaciones a atender un parto, porque acá los niños, los recién nacidos, lo tienen los estudiantes. Y al momento de salir averiguando ya cerca de esta niña, o sea, resulta que no había, nadie le ha dado razón, lo cual ha sido considerado dentro del hospital como una fuga, ¿no?, una fuga.